Muy buenas señores, aquí estamos de nuevo en un nuevo vídeo para el canal. En esta ocasión vamos a ver un nuevo combate que ha subido la DWT, la Dogfight Wild Tournament, que me ha pillado aquí a mitad de estar editando la serie del Red Dead Redemption 2 que estoy haciendo. Pero nada, lo he mirado ahí en YouTube y he dicho, venga, pues lo reacciono ahora mismo porque lo ha subido hace 17 minutos. Y el título es Pelea Fraternal... Bueno, esperad un momento que lo abro. Y el título es Pelea Fraternal, dos hermanos se dan de hostias para demostrar quién es el mejor. Ok, como siempre os dejaré el link debajo en la descripción del vídeo de Jordi Wild. Y nada, si os gusta este tipo de contenido me podéis dejar un like y un follow aquí abajo, que me ayuda muchísimo y son dos botoncillos. Y nada, no doy más la chapa. Vamos a ello. Hay hermanos que se llevan bien, estos dos no. No, los hermanos García, Borja y Jorge se llevan a matar y quieren demostrar quién es el más fuerte de los dos. Así que en este Club de la Lucha de DWT tendremos un combate fraternal. Dos hermanos que van a darlo absolutamente todo para demostrar quién es el campeón. Violencia entre hermanos, esto no os lo esperabais, yo tampoco. Pero comenzamos con los bips en el Club de la Lucha de DWT. Y no sé qué coño va a pasar, pero tengo muchas ganas de verlo. ¡Bua! Muy extraño, ¿eh? Muy extraño. Muy extraño, dos hermanos pegándose. ¿El que ha dicho? Que justo estaba aquí. ¿Te va a sacar Yeti? ¿Cómo? A ver cómo va. Entonces los dos, beef battle, MMA. Primer round, dos minutos. Vale. 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 Luxaciones. Golpes. ¿Hacia dónde tirarán? Se está intentando librar pegándole en el hígado. ¡Vamos, corte, levántate! ¡Uf! ¡Qué duro! Bueno, bueno, bueno Esquivada Uh, qué buena Le tira al suelo Y le hace luxación Uh, no la ha tirado como ha querido Vale Fin del round Ok, ok, ok El cardio es mi enemigo El cardio es mi enemigo, dice En el primer round Bien es cierto Que ha parecido que Jorge García Tenía la dominancia Hasta que, bueno Borja García también Valga la redundancia Hasta que le ha tumbado al suelo Y se le ha visto a Jorge Duro, duro A ver cómo va este segundo round Ya la podría haber entrado Va mucho a piernas ahora el Jorge Vamos Uff Vale Vale, vale Está dejándole respirar Están dejándose respirar Se nota que son hermanos No están yendo a darlo todo Se nota eso Vale No creo que haya knockout No creo que haya knockout No van al knockout Pelea rara, ¿no? Sí, peleíta extraña Peleíta extraña Extraña Lado duro Cao técnico Él viene de trabajar Tengo que tocarme los huevos Hay que valorarlo Hostia Que ha sido buena pelea y tal Pero ha estado rara Ha estado rara Pero muy bien Muy bien No me ha desencantado Ahí la he intentado tirar Pero no la he podido tirar bien Se han intercambiado muchas Muchas patadas Ya ves Y luego al final Esas dos que le ha pegado Por la espalda Muy buena pelea la verdad La verdad es que muy buena pelea Hasta aquí Los dos hermanitos Y nada Gracias por acompañarme Una vez más Muchos besitos Y luego nos vemos